Efectivamente, como dice el título, quería hablarte acerca de este video, en el que desarrollo ampliamente todas las herramientas que instala en nuestro OBS Studio, el plugin StreamFX. Desde principios de este año, quienes deseen las nuevas actualizaciones de este plugin, tendrán que hacer previamente colaboraciones económicas con sus creadores, lo cual lo considero justo. Pero si eres de esas personas que no pueden hacer esta colaboración de dinero, vamos a ver algunas opciones de herramientas que otros creadores nos ofrecen de manera gratuita, como el genio Exceldro. Y una de las herramientas que nos instala StreamFX es la fuente Espejo, que clona cualquier fuente o escena de nuestra colección de escenas. De eso se trata este video, de una alternativa a la fuente Espejo. Así que hoy tenemos mucho por aprender. Muy bien, entonces yo ya estoy metido en OBS Studio, he creado para esta clase esta escena que se llama Mi Cámara, que tiene el logo del canal, tiene mi nombre con una animación, tiene la cámara y tiene mi micrófono. Y en esta segunda escena, tengo una gradiente que está aquí en movimiento, tengo también el logo y tengo un video de Artlist. Este podría ser tu juego o una captura de pantalla o algún video que quieras mostrar a tu público. El objetivo es que yo esté en este lado de acá. Me paso a mi cámara y les decía al inicio que la fuente Espejo sería la herramienta que yo más extrañaría de no tener instalado StreamFX. Y ahora les explico por qué. En el caso de que yo me quiera llevar esa fuente de cámara hacia mi segunda escena, lo que uno normalmente haría sería seleccionar la fuente de cámara, Control-C, nos vamos a la segunda escena y con Control-V chica ya estoy ahí. Podría por ejemplo achicarme, quizás con Alt y sin soltar, recortar los bordes de esta manera y ahí estaría bien. Si regreso a la primera escena, ahí estoy. Y si vuelvo a la segunda, estoy perfecto ahí. Los cambios de tamaño y recorte, por ejemplo, no afectan esta copia. Pero voy a darle Control-Z e imaginemos que yo quiero ponerle una máscara en esta segunda escena. Estoy con esta fuente, me voy a Filtros, me voy al icono de Más y me voy a Imagen Máscara Mezcla. Le doy Aceptar y aquí voy a escoger una máscara. De las máscaras ya les he hablado anteriormente. Nos vamos a examinar y aquí ubico una máscara. Lo que está en blanco va a quedar y lo que está en negro va a desaparecer. Le doy Abrir y excelente, ya tengo la máscara aplicada. Le doy Cerrar y con esta forma, medio circular, yo podría ponerlo de este lado. Hasta aquí todo bien, hasta que regresamos a la primera escena. Vemos que el efecto se aplicó aquí y yo no quería que eso pase. Voy a eliminarlo, Filtros, Imagen Máscara Mezcla, Tacho de Basura, Sí, Cerrar. Y ya no tengo más el efecto y obviamente aquí tampoco lo tengo, como ven ahí. Voy a borrarlo y ¿qué pasa si agrego la escena? Vamos a ver qué pasa. Estando en esta segunda escena, me voy al icono de más, me voy a escena y aquí busco mi cámara. Le doy Aceptar y ahora le voy a poner una máscara a la escena, no a la cámara. Filtro, icono de más, Imagen Máscara Mezcla, Aceptar, Examinar. Aquí está la máscara, Aceptar, Cerrar. Ya tengo aquí mi máscara y vamos a mirar la primera escena y el resultado es el mismo. Y entonces aquí entra a tallar la fuente Espejo, que me va a crear un clon de cualquier fuente o escena también, pero no va a aplicar esos filtros a la original. Si me voy al icono de más, encuentro, porque todavía tengo en la instalación StreamFX, la fuente Espejo. Pero de no contar con StreamFX, puedo instalar Source Clone, que es un plugin bastante simple del genio Exeldro. Voy a dejarles en la descripción el link desde donde van a poder descargar Source Clone, que está en estos momentos en la versión 0.1.1. Entonces nos vamos a Download y aquí lo más fácil es escoger Windows Installer, le damos Download, abrimos el archivo comprimido y aquí encontramos el ejecutable. Le damos doble clic, nos pide seleccionar el destino, le damos Next, nuevamente Next y le damos Install. Y listo, el plugin ya está instalado. Y la próxima vez que ingreses a OBS Studio, vas a irte al icono de más y vas a encontrar Source Clone. Me voy a ir a la segunda escena y es aquí donde yo quiero poner una escena clonada. Me voy al icono de más y le doy Source Clone. FS5, que es el mismo nombre de la anterior fuente, pero le voy a poner el número 2 al lado. Y aquí en Clone vamos a indicar qué fuente o escena es la que vamos a copiar. Yo me voy a ir a FS5, que es la cámara con la que estoy trabajando. Aquí puedo activar el audio. Aquí en Buffer puedo hacer que este clone tenga menor calidad. Por ejemplo, si nos vamos a Quarter, ahí vemos cómo se ha bajado la calidad de mi video. Yo lo voy a dejar en None para que no haga ningún cambio en cuanto a la calidad. Active Clone es más útil para los videos que queremos clonar, para que actúen de la misma manera como los originales, en cuanto a si es que van a estar lupeados o no, si se repiten desde el inicio, etc. Entonces ya tengo mi escena clonada. Me voy a Filtros, Imagen Máscara Mezcla, Aceptar, Examinar. Aquí está mi máscara, le doy a Abrir, lo achicamos, lo ponemos a este lado. Y cuando vamos a mi escena principal, ya no la está afectando. Por ejemplo, podríamos irnos a Filtros y agregarle una corrección de color. Le doy a Aceptar y lo voy a poner completamente a blanco y negro. Le doy a Cerrar y no ha tocado absolutamente el original. Uno también puede clonar una escena completa. Si le doy doble clic a mi fuente clonada, podría clonar la escena completa. Le doy a Aceptar, le voy a sacar los dos filtros, le doy a Cerrar. Y en este caso sí tendríamos que darle Active Clone para que este video se siga reproduciendo. Aquí, al darle a Active Clone, este video que está lupeado en la escena anterior va a seguir reproduciéndose. Le doy a Cerrar y aquí ya tengo clonada toda mi escena. La cámara, el logotipo que está fijo y ese texto que se mueve que está en formato WebM. También podemos ver que tenemos el sonido del micrófono. Pero mucho cuidado porque al momento de grabar este video he detectado un pequeño problema. Si bien yo soy capaz de escucharlo como monitorización y salida. Si me voy aquí a los tres puntitos, propiedades de audio avanzada. Vemos que el micrófono está con monitorización y salida e incluso la fuente clonada también. Lo que estoy detectando es que eso no se graba ni se envía al stream. Tan solo lo estoy escuchando. Entonces mucho cuidado aquí hacer pruebas porque al parecer clona imágenes pero no lo hace de manera perfecta con los micrófonos. Aunque si lo hace bien en el caso de los videos. Al parecer las fuentes de audio en vivo no los hace de manera correcta. Ahora si te preguntas por qué tuve el cuidado de que al momento de clonar la fuente le puse el mismo nombre de la original, FS5, con un número 2 al lado. Ahora te explico por qué. Por ejemplo vamos a imaginarnos que quiero hacer la transición Move Transition. Me voy al icono de más, le agrego mover, lo puedo dejar con el nombre mover, le doy aceptar. Y al momento de la configuración del filtro mover, vamos a hacer que haga coincidir la señal de cámara original con la clonada haciendo clic aquí. Con la última palabra eliminada, es decir con mi número 2 eliminado, coincide con el nombre de la otra fuente. Es decir, mi fuente original y mi fuente clonada difieren tan solo de la última palabra, o en mi caso del último número. Algo que también suelo hacer es que los elementos que desaparecen, hago que desaparezcan con disolvencia. Le saco el zoom, ninguna variación de posición y la transición va a ser desvanecimiento. Igual con los que desaparecen, le saco el zoom, ninguna variación en la posición y la transición va a ser desvanecimiento. Muy bien, entonces vámonos a la transición. Y ahí está, Move Transition está reconociendo como si la fuente original y la clonada fueran la misma. Y se da este movimiento tan bonito, en donde mi cámara se achica y aparece la máscara. Podría por ejemplo copiar esta animación de Profeed, vengo aquí, Control-V chica, esto si lo pongo más pequeño, listo. Y ahora vamos con Move Transition otra vez. Vemos que estos dos elementos que coinciden se achican, mientras que los demás simplemente por disolvencia desaparecen. Muy bien, espero que este video te haya sido de gran utilidad y cuéntame que herramienta consideras imprescindible de StreamFX a ver si encuentro una alternativa. Si la información de este video te fue útil, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal, Luces Cámara Aprendo, para que sigas viendo más videos como este. Y no te olvides que todas las semanas subo un nuevo video. Muchas gracias por verme.